Reformar la Ley 331, Ley Electoral, para fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral dirigido por el Consejo Supremo Electoral. Esa debe ser, o es, parte de nuestra agenda este año. Es, parte de nuestra agenda este año. Tres, aprobar una ley general de bienes del sector público. Cuatro, aprobar una ley sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública. Cinco, revisar la ley 550, Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario. Esto es importante. Y hay que comenzar a trabajar ya, está el compañero Iván Acosta, Ministro de Hacienda. Ya debiéramos de formar, junto con la Comisión Económica, y comenzar a revisar estos aspectos. Viene una muy importante, el sexto punto es importantísimo. Nosotros estamos varados en esto. Me refiero en la modernización de las leyes. Gracias. Gracias. Gracias.